Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil Empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la vida Pintarse la cara, color esperanza Vale más poder brillar Vale más poder brillar Que solo buscar Saber que se puede, querer que se pueda Querer que se pueda, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se pueda, querer que se pueda Saber que se pueda, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Hoy es un día mejor, el cielo tiene color En el aire se respira la amor Hay una nueva ilusión que llena mi corazón En mi mundo se ha borrado el temor Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme con confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te puedo decir? No puedo soñar y reír Gracias a ti A ti, a ti, a ti Gracias a ti Gracias a ti A ti, a ti Gracias a ti A ti, a ti Me has enseñado a vivir A no olvidarse de ti A cada día el amor Compartir Te entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte las gracias Por darme esperanza Y poder caminar junto a ti Por ayudar con el alma Y brindarme confianza Por darme esfuerzo para seguir ¿Qué más te puedo decir? Hoy puedo soñar y reír Gracias a ti A ti, a ti 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!